Espérate, 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 pero Magda, Magda, Magda es un peligro y tú lo sabes. Magda, damele el comer al dedo. Pero, pero... Ven acá, Tony. Yo pensaba que esto iba a ser para usted. No, no, no. Los chocs tuyos son especiales. Sí, este es mío. Ese es tuyo. Pero ven acá, Tony. Yo te voy a hacer varias preguntas. Por cada pregunta incorrecta, tú vas a escoger cualquiera de ellos y te lo da. ¿Qué tú crees? Bueno, está bien, aunque me hubieras traído sushi para disfrutar con eso. Bueno, bueno, te quitas la mascarilla en confianza. Hay distanciamiento, hay distanciamiento. Cuidado más. Primera pregunta. ¿Fue considerado el más importante cuentista de tema criollista en Puerto Rico? La respuesta es... No hay A, B, C, ni D. A. Pedro Capó. B. Martín Luther King. B. La C, perdón. Abelardo Díaz Alvaro. La respuesta es... ¡La C! Abelardo Díaz Alvaro. Muy bien. Pues lo más difícil. Te libraste, te libraste. Que no me haga eso porque cada buena me voy a tener que dar dos yogurts. Ah, pero... Ya estoy hasta grabando. Tú te tienes que... Ella se tiene que dar uno. Sí, yo. Claro que sí. Chau, 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 chau. No, no, tú tranquilo. Está bien, tranquilo. Próximo y aquí no hay A, B y C, ¿ok? ¿De qué prócer puertorriqueño proviene esta frase? Aquel que no está orgulloso de su origen no valdrá nunca nada porque empieza por despreciarse a sí mismo. Pedro en mi subcampo. ¡Vela! Yo quiero hacerle una. Yo quiero hacerle una. Yo quiero hacerle una pregunta. Vale, darte una. ¿Qué se necesita para prender una vela? Estoy mirando cuál puedo... ¿Una vela? Ajá, dime. ¿El fósforo, no? Que te apaga. ¡Ah! Salsa soya. Tengo otra, tengo otra, tengo otra. Mira, yo prefiero roncaña. Ok, ese es mío, ese es mío. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo los chinos llaman al ascensor? ¿Cómo los chinos llaman al ascensor? Acho, tíratela, no sé. Dándole al botón. Como nosotros, porque si está aquí va lo que vamos para que llegue, dándole al botón. Coge otro. ¿Se merece un chico? ¡Alta! ¡Yo voy a dar el shot! ¡El de Greggie, el de Greggie! ¡Dale, Tony! Pero, pero dame el shot, por lo menos. No, esto es mío. Esto es por las víctimas del Tony, ¿oyó? Si usted alguna vez cayó en las garras del Tony, aquí le estamos facturando. ¿Qué es esto? Yo no sé lo que hay ahí. Ay, Dios mío, qué diache. ¡Ay, Dios mío! Esto es como... Como chile. ¿Tú para los...? Y que pique. Agua, 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 agua. ¡Ay, Dios mío! Aquí no hay agua. Próxima pregunta. ¿Cuál es el segundo apellido de Luis A. Ferré? ¿No sé yo? ¿Cuál es el segundo apellido de Luis A. Ferré? Luis A. Ferré. Segundo apellido de Luis A. Ferré. Eh... El segundo apellido es... Luis... Víboros. 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 No, pero... Se dio el mismo, se dio el mismo. Se lo tenemos en el remoto. Esto es como una cena. Se le están dañando las uñas. el segundo apellido es Aguayo Aguayo, eso no lo sabe nadie Aguayo, para que no sea cruel, para que no sea cruel la novela esta yo estoy segura que la vas a ver la novela Yuyo fue compuesta por la novela Yuyo la novela Yuyo fue compuesta por por el boricuazo esto es agua esto es agua esta es agua con esta con esta me voy a la pausa producción ábreme la puerta que voy por el baño con esta nos vamos una más una más nos vamos esta me la va a contestar fuera del aire Pedro Pierluisi se convertirá en el gobernador electo número vamos a una pausa venimos con más de fuego con Sauni gobernador número 3 número 3 número 3 número 3 y vamos a ver otro me va a contestar fuera del aire todo el aire vamos a ver en el aire vamos a ver vamos a ver todos los vamos a ver